¿Qué es lo que ha venido haciendo? ¿Qué es lo que ha venido haciendo? ¿Qué es lo que ha venido haciendo? Pero con las decisiones o lo manifestado el día de ayer de que recién se van a adquirir 18 millones de dosis, simplemente nos están diciendo que instauraron una plataforma digital en la cual se va a hacer un calendario de vacunación, pero no tenemos las vacunas. Cosas como esas a muchos sí nos golpea porque efectivamente esperábamos un poquito más.